de todas las las tres juntas las tres juntas no 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 el 7 se entrega el ensayo monográfico expositivo y el video y la rubrica se entrega a más tardar del 7 en 8 o sea que 14 ha de ser el martes 14 la rubrica se entrega una semana después oigan compañeros como notan la evaluación parte de cumplir con las fechas o sea está encadenada logísticamente no es de que yo no quiera o de que asparo o de que perdón se me hizo tarde o sea es 11 de febrero y estamos acordando que la entrega es el 7 de junio esto tiene que ver con que yo tengo que distribuir 60 trabajos o sea tengo que quiero decirles esto el 8 se distribuye lo que llegó el 8 se distribuye lo que llegó lo que llegue después del 7 ya no tiene derecho ni a que lo rubrique ni a hacer rúbrica entonces va a ser video y monográfico sobre 3 están la calificación máxima posible es 7 ¿no? ¿si se ve? esto es lo que esta es la propuesta y lo que estaríamos acordando lo voy a escribir para que sea claro y público para todos una pregunta ¿no se va a grabar esta parte? ah sí 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 mil gracias mil gracias no sabía que no estamos grabando la verdad recording para los que están a distancia no habían llegado lo que sea estamos acordando las fechas de entrega de los trabajos para ser evaluados hoy 11 de febrero de 2022 comparto pantalla estamos hablando de 3 trabajos ¿no? 1 video en equipo 2 bueno con las características ya acordadas 5 minutos más o menos van a ser más que expositivo de 3 y finalmente 3 púbrica al trabajo monográfico expositivo de un par para estas dos bueno hagan de cuenta que me quedaron muy bien las llaves para estas dos la entrega es el 7 de junio de 2022 febrero marzo marzo abril marzo abril mayo junio cuatro meses antes estamos poniendo la fecha de la entrega de forma positiva y acordada y no porque yo no sea flexible sino porque la forma de evaluación implica un compromiso colectivo nos tenemos que o sea les tengo que dar tiempo a ustedes para que lean y hagan la rúbrica ustedes les tienen que dar tiempo a sus compañeros para que los lean y hagan la rúbrica la rúbrica el trabajo monográfico es positivo se tiene que entregar por lo tanto el 14 de junio 14 de junio este es el contrato que estamos acordando ok hasta acá quiero este quiero escucharlos para cerrar el trato vinculante no todos los que están presentes todos 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 los estoy viendo ya platicamos bueno bruno a partir de la nueva circunstancia estás no te preocupes tienes derecho a leve también todos tienen voz y voto vamos a acordarlo juntos los quiero escuchar por favor que se pronuncien si están de acuerdo con eso lo que se implica es que lo que no llegue el 7 no tiene derecho a rúbrica esa es la circunstancia lo que no llegue el 7 de junio no va a ser repartido el 7 de junio dura hasta las 11 59 con 59 lo que no llegue ese día no va a ser rubricado y pierde un tercio de la calificación estamos de acuerdo o no y no lo podemos discutir de acuerdo si profe si de acuerdo si de acuerdo si profesor ok que coste no es que yo diga no ya si no llegó no se evaluó no si se evalúan pero tienen pero tienen que topar que la calificación va a ir sobre 7 el promedio dijimos desde la semana pasada es las 3 trabajos valen lo mismo pesan lo mismo porque le estamos dando la misma importancia a el trabajo en equipo el proceso previo ya les intenté justificar qué es lo que se está evaluando con cada uno de estos trabajos todo pesa igual todo vale igual y entonces van a algunos van a decir la rubrica era de chocolate era mucho más fácil lo que sea es importantísimo y hay que echarle ganas entonces ya está voy a terminar de este profe solo una pregunta dime dime los 60 trabajos o lecturas eso es de la rubrica o como repita la pregunta por favor si los 60 trabajos o lecturas que comentó eso de que es es que como somos 60 en el grupo no 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 han llegado todos porque muchos no tienen para el aula virtual y yo no tengo sus teléfonos somos 60 en el grupo entonces siempre hay un por experiencia al 20% de esos 60 no van a entregar por X o Y razón hablando de 12 12 no van a llegar estamos hablando de en torno a 48 trabajos que van a llegar o que deberían de llegar para el 7 de junio eso es a lo que me refería y esos se circulan o sea no crean que voy a agarrar la lista les va a tocar el que está bajito de ustedes y al último le va a tocar el primero así funciona bueno no sé si va a ser así porque entonces van a buscar quién está abajo de ustedes en la lista y van a empezar a cotorrear al respecto no vamos a ver cómo se distribuye pero a eso nos referimos todos los trabajos monográficos que no sean entregados en la en el aula virtual para el 7 durante el 7 vamos a terminar no podrán ni rubricar ahí está nuestro contrato para todos los que no hayan entrado esta es la circunstancia ok dudas preguntas comentarios todo bien ahí quedó 7 y 14 de junio son las fechas relevantes no este voy a hacer la publicación en el aula virtual voy a hacer ya en en el espacio de trabajo de clase una entrada para cada una de las este de estos trabajos quieren ver un ejemplo de rubrica es que no sé si cuando yo digo rubrica ustedes saben de qué estoy hablando les interesa ver un ejemplo de una rubrica sí por favor ok 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 va una rubrica rubrica esta es la que acordé con el grupo del semestre pasado no estoy intentando encontrar el archivo de la rubrica pero creo que voy a tener que buscar en el aula del semestre pasado a ver esperen un segundito la ses política a ver les comparto pantalla ok bueno la zona de evaluación final va a ver las entradas ¿no? el video trabajo monográfico como el semestre pasado y la rubrica para los que no la conocen establece qué estamos evaluando cuántos puntos vale bueno estoy pensando en quitar la sección numérica dejen que yo lidie con esto a mí me causa angustia existencial poner números y la neta solo sirven para una cosa los números ahorita les digo para qué desde mi punto de vista sirven los números la descripción del criterio que estamos evaluando esta es la columna que me interesa el semestre pasado la banda le puso atención a esta columna pensando que esto era lo importante ¿no? así como muy rápidamente ponían punto 7 punto 5 punto 2 0 0 0 0 1 ¿no? y la neta es poco significativo en cambio si ustedes en observaciones dicen el nombre es bueno aquí el nombre es plenamente identificable pones un sí y tienes puntuación absoluta ¿no? la fecha de entrega se entregó el 7 de junio como acordamos ah bueno no aquí la fecha de entrega está cerrada porque somos demasiados no tenemos meses ¿no? no tenemos el verano como digamos como si tuvimos las vacaciones de diciembre en esta ocasión indica de qué se va a tratar el texto en el título está planteado como pregunta ejemplos para que se guíen que no sea demasiado general y desborde las tres cuartillas o sea una pregunta de ¿en qué consiste la epistemología de Kant? es demasiado extensa pues ¿no? la introducción criterios explica la estructura desarrolla la pregunta está bien escrito redacción y ortografía vamos a decir está descrito cada punto de los que se está tomando en cuenta esta fue la que acordamos el semestre pasado la sesión que dediquemos a producir nuestra rúbrica entre nosotros podemos tomar de base la que ya está hecha pero podemos incluir o quitar según acuerdo temas a ser tomados en cuenta podemos asignarle menos peso no sé en fin lo acordamos eso es una rúbrica y les digo creo que voy a quitar lo numérico les voy a decir cuál es el problema con el carácter numérico hay un fetiche construido en torno a eso en el sistema educativo este por el que ha atravesado según nos valoran en México de 0 a 10 con realidad en términos prácticos es de 5 a 10 y es un fetiche el número es un fetiche ¿qué quiere decir un fetiche? fetiche quiere decir un objeto al cual se le atribuyen poderes sobrenaturales como si el número fuese significativo por sí mismo y muchas veces en lugar de evaluar y ayudar al proceso de formación y de corrección de errores el número nada más provoca sentimientos ¿no? o sea no está ahí formativamente está para afirmar a los que de por sí entendieron lo cual no es formativo ¿no? y está para hacer sentir mal a los que de por sí no habían entendido y tampoco es formativo ¿no? es decir el sistema numérico verdaderamente es este tiene esta dimensión de fetiche por otro lado es mucho muy práctico hacerlo así ¿no? he estado en espacios educativos en donde se renuncia a la a la a la evaluación cuantitativa y es estrictamente cualitativo y entonces también se pierden los parámetros porque te comentan que ya cuáles habilidades ¿no? en el sistema de competencias y habilidades otras cosas o sea no ya desarrolló tal habilidad y yo sé muy bien dámelo en una escala o sea esa habilidad ¿en qué escala está? o comparativamente para entender ¿no? porque si ya sabe ya sabe escribir su nombre distingue entre mayúsculas y minúsculas en las primarias ¿no? este habilidades sociales se relaciona adecuadamente con sus compañeros y va está chido pero va este sabe platicar ¿no? está bien pero o sea quiero saber algunas otras cosas que sí da el sistema cuantitativo que es ponerte en una escala les voy a decir a mí para que el número que me angustia profundamente y después de muchos años de tener que poner un número este es el sentido que le doy sirve para que te des una idea de cuánto te falta para llegar o cuánto te falta para llegar a que tu trabajo esté de una calidad muy buena de la calidad que se requiere en la academia ¿no? entonces el número seis no refleja nada sobre tu persona dice falta trabajar bastante falta trabajar bastante para que este trabajo esté al tiro al nivel de un trabajo académico en licenciatura ¿no? para eso sirve pero un diez sin comentarios o un nueve punto cinco sin comentarios es así de no sirve de mucho en cambio así si de repente alguien tiene diez porque ya está al nivel académico siempre puedes hacer un comentario de para mejorar tal vez podrías hacer estas cosas ¿no? pero de lo que se trata en la formación es de mejorar ¿no? no sé este es el sentido que yo le doy entonces déjenme lidiar a mí con la angustia existencial de poner el número y y la la rúbrica los invito a que sea estrictamente cualitativa de a ver yo observo en redacción tales faltas de ortografía ¿no? en en bueno en ortografía en redacción hay oraciones hay pseudo párrafos ¿no? una oración disfrazada de párrafos es decir en realidad cuatro o cinco oraciones divididas por comas ¿no? o falta hay problemas de concordancia género y número ¿no? empiezas con un sujeto singular femenino y al final estás hablando de un sujeto plural masculino ¿no? ese tipo de cosas pasan cuando no hacemos oraciones breves ¿no? empiezas a cambiar de sujeto mezclas temporalidades etcétera bueno en fin eso sirve hacer comentarios a ver el error lo observo aquí si nada más te dicen cuidar ortografía bueno si cometí el error es porque por sí no veo el error ¿no? si lo cometí es porque no sé dónde está cuidar ortografía en general no me sirve pues necesito que me circules aquí ¿no? aquí hay un error ortográfico ¿por qué? si puedes dar la regla de más mejor ¿no? la regla de tildes ¿no? las agudas que acaban en n y s y vocal siempre se tildan las graves que no acaban en n y s y vocal siempre se tildan las estrújulas siempre se tildan los diacríticos ¿no? en los para distinguir los verbos de las cláusulas por ejemplo ya sé leer va con acento porque es verbo ¿no? se fue el c no lleva acento etcétera etcétera ¿no? o sea eso sirve las tildes en pronombres demostrativos bla 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 todo eso sirve señalar la regla el por qué lleva ¿no? sirve en fin eso es más dudas sobre este este asunto ¿no? no por ahora profe cientos cientos bueno va vale 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 entonces vamos a empezar a trabajar el texto que compartimos para esta semana yo les pedí la introducción de Reyes Mate y el primer capítulo el mundo griego tiempo y historia y tienen lógicas distintas tienen lógicas muy distintas digamos la introducción de Reyes Mate sigue siendo en gran sentido introducción general al curso ¿no? porque Reyes Mate está reflexionando justamente la generalidad de la disciplina la filosofía de la historia mientras que la lectura sobre el mundo griego sobre el pensamiento griego aborda la problemática general de la variación de las concepciones del tiempo a lo largo del tiempo me gusta la cacofonía digamos a lo largo de la historia ¿no? no 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 nos representamos de la misma forma el tiempo y el devenir histórico en los distintos momentos de la historia que aquí hay otro gran fetiche de la modernidad ¿no? la representación lineal y progresiva de la historia ¿no? alguien nos dice historia inmediatamente si tal vez no dibujamos la línea en la cabeza pero nos representamos así el tiempo un transcurrir lineal porque la historia siempre va hacia adelante el futuro es adelante fíjense futuro y adelante pasado y atrás ¿no? estamos recorriendo una línea pero no solo porque además esa línea desde la ilustración es cualitativa futuro es adelante y arriba o sea mejor pasado es atrás y abajo o sea peor ¿no? esta construcción de no me acuerdo quién es quién es esta frase ¿no? multicitada que la filosofía de un tiempo constituye el sentido común de la siguiente época ¿no? no sé quién lo dijo pero tiene mucho sentido ¿no? lo que fue una propuesta filosófica en la época de la ilustración hoy es un prejuicio generalizado o sea la noción de progreso que se construye en el 18 con la ilustración y en el 19 se hace religiosidad ¿no? para nuestro presente contemporáneo se da por sentado como natural y necesario o sea tú vas en la calle y platicas con alguien y digamos se piensa claro estoy hablando de los contextos este urbanos más o menos occidentalizados ¿no? en mayor medida occidentalizados en ese sentido común ¿no? no estoy hablando de cosmovisiones que han logrado permanecer o en resistencia o en franco aislamiento frente al influjo de occidente estoy hablando si estás en la calle en la ciudad de México en un contexto así urbano ¿no? post-colonial ¿no? este salido de una relación colonial con alguna potencia europea etcétera y piensa no o sea la concepción del tiempo es progresivo progresamos en la historia no en la historia estamos hoy mejor que antes ¿no? y así siempre siempre se está mejor siempre en el futuro se está mejor y cada día estamos mejor adelante Balam bueno yo tengo una duda ahorita que estaba hablando justo de ser un contexto en México contemporáneo sí entonces ¿en qué cosa cómo queda el dicho de el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla? o sea porque ahí se implica que la historia se repetiría ¿no? y no sería pues este lineal por así decirlo bueno es que fíjate es sintomática el dicho ¿no? está notabilísimo porque fíjate hay una moralidad subyacente o tácita o no enunciada pero implicada en la afirmación y la moral no implica digo implicada pero no dicha es que repetir es malo fíjate cómo es el prejuicio modernista digamos la idea que subyace a la modernidad es que lo nuevo es mejor es una moral lo nuevo es mejor y esto es lo que acompaña a la modernidad ¿no? y entonces la frase supone el prejuicio moderno de lo nuevo es mejor por un lado por otro lado pretende ser crítica de la ignorancia ¿no? es decir conocer el pasado fíjate en Maquiavelo Maquiavelo es renacimiento algunos dirían es la primera modernidad del renacimiento cuando les digo renacimiento estoy hablando desde finales del quince principios del dieciséis del siglo quince siglo dieciséis Maquiavelo participa de la república florentina principios del siglo dieciséis o sea después de las repúblicas teocráticas a Bonarola en Florencia y hasta la conquista de Alejandro VI el papa Medici que conquista la polis de Florencia estoy usando polis en sentido un poco laxo ¿no? porque no es griega evidentemente estamos hablando de la república entonces Maquiavelo le presenta a Lorenzo de Medici no a Lorenzo el grande sino cobrino nieto llama tiene un segundo nombre no me acuerdo este Lorenzo de Medici le presenta la dedicatoria al príncipe diciéndole esto es lo que puedo hacer y lo que puedo hacer o sea justo él no es filósofo político ¿no? él lo que es es político de profesión él era digamos como relaciones exteriores en la república florentina y lo que le promete a este Lorenzo es el conocimiento del pasado para sacar experiencia de cómo actuar en el presente es una maravilla el lo tengo a la mano me voy a tomar un minuto para leerles este cachititito del príncipe que es una joya al magnífico Lorenzo de Medici le dice casi siempre quienes desean conquistar la gracia de un príncipe suele herir a su encuentro con los presentes más valios resumo el primer párrafo casi siempre los que quieren congraciarse con el príncipe les llevan lo más valioso que tienen riquezas especies bla 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 ¿no? entonces deseando yo ofrecerme a su magnificencia con algún testimonio de mi obligación hacia usted no he encontrado entre mis pertenencias nada que me resulte más valioso o apreciable que el conocimiento de las acciones de los grandes hombres aprendida por mi con gran con una larga experiencia de las con una larga experiencia de las cosas modernas y una continua lectura lectura comparativa con las antiguas y ustedes leen el príncipe y es genial ¿cómo actuamos hoy? miren hoy hay un problema de armas extranjeras que tienen lealtad al dinero y no a su príncipe queriendo conquistar un 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 principado nuevo ah bueno entonces te digo que en el siglo cuatro le sucedió a tal y tal que pasó o sea es es un texto moderno en el sentido que es es historia empírica la metodología es el conocimiento del pasado nos sirve para darnos pistas de cómo actuar ¿no? por analogía esta situación le pasó a tal se comportó así le salió mal o esta situación se parece mucho a esta y esta otra persona Gerges Darío Pericles en Esparta en la República Rosal el conocimiento es loco pasó tal y le salió bien por estas y estas condiciones ¿no? entonces digamos lo que quiero decirte es esa frase que me estabas diciendo tiene una moral subyacente que es repetir es mal lo cual yo pongo en seria seria cuestionamiento ¿no? pero tiene otra parte que no que no tiene tanto que ver digamos que no digamos si lo vemos a la buena no es nada más la repetición de Merolico del prejuicio moderno sino el principio del quehacer histórico vamos a decir cuando yo me pregunto así estoy en mi crisis de de profesión ¿no? ¿por qué demonios estudié filosofía? ahora me encanta no les miento me fascina me fascina pero pienso en la utilidad social de lo que yo hago y entro en crisis o sea ¿pa' qué sirve? veo los problemas que hay en el mundo veo así la violencia el hambre bla 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 no así enfermedad o sea me gustaría haber estudiado medicina me gustaría haber estudiado algo que haga algo en el mundo pues no lo hice me clavé en lo que me gustaba y esto hago pero pienso en los historiadores y digo es teórico es parecido a lo que hay es una disciplina teórica pero la historia o sea no tiene por qué entrar en este conflicto existencial digamos el conocimiento del pasado sí que te ayuda a actuar en el presente ¿no? sí que te ayuda a actuar en el presente y desconocer el pasado tal vez si la frase dijera el conocimiento el desconocimiento del pasado no te ayuda a impedir los errores ¿no? y tal vez a repetir errores entonces sería distinto repetir la historia no veo tanto problema en repetir la historia la neta depende ¿no? hay que analizar cada caso pero no este no veo tanto problema no sé si me explico ¿cómo ves Balán? si todo sí quedó claro bien entonces va entonces vamos a este vamos a la introducción adelante Arturo me gustaría complementar que creo que también presupone la idea de una especie de superación ¿no? de los actos pasados como si un acto anterior no tuviera una implicación en el acto presente ¿no? la frase de ándale ándale está buenísimo si vamos a leer a Benjamin ojalá y nos dé tiempo pero justo fíjate una representación del pasado de negación y dejado atrás ya en la dialéctica hegeliana era así de nuevo perdón el pasado no nada más se niega y queda atrás más bien hay una incorporación y Benjamin lleva esta dialéctica hegelia a un lugar muy lejos y dice no a ver el presente está permanentemente invadido de lo acontecido ¿no? el pasado sigue aquí sigue aquí ¿no? la presencia del pasado pone en cuestión este avanzar dice esta es la frase benjaminiana en cuestión el avanzar sobre un tiempo homogéneo y vacío ¿no? más bien el pasado está siempre presente nos constituye ¿no? sí está muy bien muchas gracias por este por el comentario buenísimo dale Bruno más o menos en la misma línea se me ocurría con todo esto como mencionabas al principio la idea muy recorrente de la línea ¿no? de la historia lineal y pues notar como una historia lineal no impide otras configuraciones de la línea precisamente esta repetición y superación se me hace a una espiral que sería perfectamente en seguimiento a la historia lineal pero pero no estrictamente o no solamente ¿no? sí tienes toda la razón la historia espiral muchas veces se atribuye a la dialéctica geeliana una representación una representación espiral del acontecer ¿no? y me parece que tiene pros y contras de repente el esquema ayuda y es explicativo y si es cierto en gran medida te ayuda a representar la concepción de tiempo geel por otro lado también reduce o sea todo esquema lo que hace es reducir la complejidad esta es la función del esquema reducción de complejidad y en las reducciones de la complejidad a veces abandonamos no más bien a veces más bien para reducir una complejidad hay que perder matices hay que hay que generalizar ¿no? y hay algo que no está bien capturado en la forma espiral de la representación dialéctica es el conflicto este conflicto violentísimo de la historia ¿no? y un espiral como esquema no da cuenta del conflicto ¿no? y por eso cuando llegamos a Marx un gran hegeliano gran hegeliano crítico también de Hegel pero que se apropia de la concepción del tiempo y nos habla de una dialéctica de conflictos sin teleología como quería Hegel sin una finalidad entonces ya el esquema del espiral no queda no hace justicia ¿no? está también la línea que se cierra y lo vamos a llegar ahí en la segunda lectura ¿no? la lectura que tiene que ver con el mundo griego que es el eterno retorno ¿no? el círculo también es una línea pero es una línea en círculo ¿no? este de la cual Nietzsche va va a reflexionar profundamente ¿no? sí digamos ¿saben qué es lo que está chido en Benjamin? que todas son representaciones espaciales del tiempo no importa cómo doblemos la línea cómo representemos la línea estamos representando el tiempo espacialmente y lo que dice y lo que dice es no es que el tiempo no es espacio claro que aquí se puede aventar un quien vive Benjamin con la física cuántica ¿no? vamos a decir no conocemos físicamente espacio o sea vamos a decir la producción del espacio y el tiempo es simultánea y el movimiento del espacio parece ser la definición del tiempo parece ser ¿no? es la gran teoría del Big Bang este pero bueno adelante Arturo con lo que comenta se me vino a la mente una idea no sé qué tan correcto sea pero imaginar la historia como una especie de telaraña ¿no? o sea como yo lo pienso con la revolución francesa la idea de república tiene una implicación directa en su tiempo pero también tiene una implicación directa en nuestro tiempo ¿no? entonces es no sé yo lo pienso como una telaraña o sea de que un de que un suceso está enlazado con su suceso directo pero al mismo tiempo está enlazado con un suceso en nuestra época o no sé qué tan correcto es muy bueno está muy bueno y al mismo tiempo como va a decir Benjamin la revolución francesa está citando a la república romana ¿ah? o sea es una reflexión muy notable que tiene Benjamin y lo enlaza con el tema de las modas bueno por ahí si quieren entrarle Benjamin es interesantísimo o sea como cada época vuelve a citar un momento del pasado ¿no? se apropia de un momento el pasado y lo cita y la revolución francesa citó en muchas medidas la república romana porque era el referente político al que se estaba emulando para salir de la monarquía absoluta ¿no? entonces fíjate la presencia ¿no? nosotros hablando de república citando la república francesa la república francesa o la revolución francesa citando los momentos de la república romana es muy interesante y la imagen de la telaraña es buena es buena ¿no? es este es esta representación del tiempo a partir de relaciones como parece que cualquiera dos puntos de una telaraña están relacionados ¿no? por una multiplicidad y diversidad y complejidad de 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 relaciones un poco como en la ciudad en el metro de la ciudad de México puedes llegar de un punto a otro con dos movimientos has diseñado la telaraña del sistema de metro de la ciudad de México no importa en donde estés puedes llegar a cualquier otra estación máximo en dos transbordos dale Adrián precisamente esto de esta idea de la telaraña me recordó lo un poco lo que trata Gael con eso de que si precisamente hay algo que une todo y es el pensamiento me parece que dice o la razón y esto sería aquello que rompería esa linealidad eso que nos permitiría salirnos de los sucesos históricos progresivos que nos decía como lo ven muchas veces los historiadores y nos permite no sé verlos ver otorgarle esa potencialidad más grande a todo el tema que nos permitiría como previamente ya dije salirnos de esa linealidad está bueno en las lecciones de filosofía de la historia Hegel se avienta el comentario de los historiadores nos acusan a los filósofos de que cuando nosotros hacemos filosofía de la historia llevamos muchos prejuicios a la historia en lugar de empezar por estudiar los fenómenos empíricos directamente dice Hegel pero la neta solo llegamos con uno uno chiquito la razón ¿no? dice Hegel el que adiente una mirada racional a la historia la historia le va a responder con un rostro racional y es el único prejuicio con el que llegamos que la la historia no sucede en el absurdo sino que tiene una racionalidad de suyo bueno lo dejé y lo va a ser mucho más fuerte porque no solo va a decir la historia acontece hay una explicación racional para la historia eso no es lo que está diciendo Hegel lo que está diciendo Hegel es mucho más cañón está diciendo la historia es el devenir de la racionalidad o sea la historia es el movimiento de la razón es brutal lo que está diciendo por eso para Hegel es lo mismo hacer historia de la filosofía que filosofía de la historia es exactamente lo mismo y no importa qué libro de Hegel agarra lo que está haciendo es filosofía de la historia ustedes agarran la fenomenología del espíritu y lo que hace la fenomenología del espíritu es contarte la historia de la conciencia la oricea de la conciencia para llegar al absoluto desde la conciencia desde las formas de la conciencia natural las más burdas como ver un objeto en el mundo la conciencia natural es la vista desde esa forma más burda de la conciencia hasta las formas de la conciencia absoluta en el estado y la religión y el arte es muy notable bueno bueno a ver qué hora es ok a ver les voy a pedir cinco minutos vamos a hacer la pausa que les prometí a media clase pero esta vez en lugar de diez vamos a hacer las cinco porque ya son las tres y vamos a regresar por cierto les quiero agradecer muchísimo la participación me encanta la participación este en cinco minutos pero si quiero llegar a discutir el texto vale vamos a hablar de la introducción de Reyes Mate y del texto sobre la concepción del tiempo justamente fíjense yo estaba haciendo la introducción al segundo texto lo único que les quería decir es la concepción del texto varía según las épocas y ahí nos clavamos ahí nos clavamos y nos salimos de ahí pronto nos vemos a las tres y cinco por favor vale voy a pausar la grabación y nos vemos en cinco recording stopped y nos vemos en cinco y nos vemos en cinco Gracias. 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 Gracias.